¡Adiós! 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 Gracias. Bueno, la siguiente canción es para esa odiosa clase política llena de delincuentes, depravados, doctores que son nada más que los congresistas, políticos, ministros y toda esa basura. Para toda esa gente, ¡Hardos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gente, esto ha sido Justicia y Moral. Muchas gracias. Nos despedimos con la canción del título de nuestro primer disco, Especismo. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!